muy bien este es el vídeo número 132 del curso de proyectos de software en el vídeo 131 también estuvimos como en los vídeos inmediatamente anteriores cargando datos sobre diferentes tablas ya tenemos datos de diferentes países países de latinoamérica incluidos países de norteamérica como canadá y está y eeuu en usuario solamente existe uno pero un solo usuario pero para la tabla rol parqueadero solamente hay uno en sede hay dos en clientes y hay varios módulo hay creo que 40 registros tarifa tipo ahí también hay datos en tarifa faltan datos antes de continuar con la carga de datos sobre estas tablas descargaré el sistema de gestión de de versiones de código git git básicamente nos permite trabajar en equipo diferentes personas diferentes programadores diseñadores administradores de bases de datos pueden trabajar en un mismo proyecto de forma descentralizada los repositorios git son básicamente un medio un mecanismo por el cual se puede llevar el registro se puede hacer seguimiento sobre la actividad de diferentes programadores sobre un proyecto de software ok entonces de dónde podemos descargar git git download la página es git-scm.com nosotros podemos comprobar si en el sistema en el sistema operativo está instalado git aquí abierto una terminal decimos git guión guión versión y nos indica que git no es un comando interno o externo que se reconozca ok entonces está disponible para todas las plataformas operacionales mac o ex windows linux entonces descarguemos la versión para windows windows de 64 bits y descargo ese archivo aquí tengo una carpeta para para las descargas listo es un archivo que ocupa es 62 megas aproximadamente entonces que también voy a abrir el reposito de abrir a iniciar sesión en github iniciaré sesión a ver iniciar sesión esto me solicita me solicita me solicita un código voy a escribir este código aquí perfecto mientras que se realiza la descarga y listo entonces voy a ir a mi perfil mientras tanto yo recomiendo bastante tener un perfil en esta plataforma ya que nos da visibilidad como programadores como profesionales en código y listo está tratando de estar en este este es mi perfil en esta plataforma aquí tengo compartido mi correo mi perfil en youtube mi perfil también en ex en twitter y mi actividad digamos constante en en diferentes repositorios privados y públicos ya casi finaliza la descarga ok unos pocos segundos 4 3 ok entonces abrimos ese archivo voy a minimizar esta ventana esta aparece esta ventana aquí respondemos con un yes y luego aparece esta otra ventana de la asistente instalación aquí básicamente presionamos en ex dejamos esa ruta de instalación por defecto next 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 siguiente siguiente next y finalmente damos clic en el botón install esperamos a que finalice la instalación esto no tarda mucho mucho tiempo ok y ya está estas dos casillas las dejamos desactivadas damos clic en finish en la terminal que teníamos antes si escribimos nuevamente el comando nos repite lo mismo si abrimos otra terminal esta es de powershell git a ver si aquí ya lo reconoce la versión 2.44.0 y si abrimos una nueva terminal pero de tipo command prompt a ver si la reconoce si en una sesión previa al previa creada antes de la instalación de kit si nuevamente una vez finalizada la instalación de kit intentamos ejecutar el comando no no lo va a reconocer es necesario reiniciar la terminal listo ese es el proceso ok de aquí solamente dejar activa la última pestaña ok entonces la idea es crear sobre primero un repositorio para los archivos de este proyecto para subirlos acá mismo en esta en esta plataforma primero tendríamos que crear un repositorio ese ese proceso lo realizaremos en el siguiente vídeo ok